hola amigos de youtube hoy les voy a estar enseñando cómo tener experiencia ya que un suscriptor me dijo que mi anterior vídeo no sirvió no me dijo así pero para mí ese vídeo para tener experiencia como ven ahí tengo 2345 que vamos a hacer las leyes y el primero el verde en lo que todos inician ok amigos de youtube aquí estamos en el mapa y que lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a seguir el camino que ahora mismo voy a hacer de referencia vamos a tomar como esta piedra que está a mi izquierda o el río que casi toda la mayoría lo conoces entonces lo que vamos a hacer nos vamos a ir aquí por la orillita así continuando con mi rey ser no es así muy bueno rey serlo x3 no es tan alto antes me tengo que venir hasta por acá pero pues es mejor que sigas mi misma ruta para que no te confundas así que aquí voy a tratar de subir como ven no pudo subir y si estoy hablando diferente es porque pues estoy comentando por arriba el vídeo porque no quedó bien el audio del vídeo original y aquí sigo intentando le puse eso por accidente creo y seguimos esperando 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 creo que ya no falta nada ahora sí ya después allí por esa orillita tiene que ver un tesoro eso es de ley lo ven ya me lo pase y lo alcanzaron a ver allí estaba que tenemos que hacer aquí en este tutorial lo estoy enseñando solamente se ponen ahí en el tesoro se los voy a mostrar más de cerca con el drone por si te tengo el drone por los tesoros para que no es mentira como ven el tesoro está enterrado si un tesoro está enterrado significa que sólo va a tener experiencia y dinero si encuentras un tesoro fuera de la tierra pueden ser dos cosas depende del logotipo que tenga puede ser una pieza para un carro o puede ser dinero y oro y experiencia bueno ya ahora mismo voy a tocar el tesoro eso creo porque lo que tienes que hacer tienes que tocar el tesoro como ven ahí medio 10 de experiencia y medio 300 que es muy poco te puede dar más de dinero y aquí ve el truco que vamos a hacer a continuación para que siempre tengas esos 10 de experiencia y 10 y 10 que vamos a hacer nos vamos al botoncito rojo y esperamos a que cargue bueno pues pues ahora le volvemos a dar play a single player donde está el azul y nos vamos al primer mapa de nuevo y volvemos a esperar a que cargue pues bueno a mí ya me cargó y aparte de enseñarles el truco que les voy a enseñar les voy a enseñar otra rota alternativa por si no tienes un vehículo que no sea tan tan potente o que no sube mucho por ejemplo tomamos otra vez de referencia esa piedra grande y se van y se van por allí y por el otro lado o por el otro lado y después pasan el río por allí y sube y ya ven que subió más fácil lo único que tiene que hacer es irse como rozando las piedras no rozándolas pero irse cerca de las piedras para poder llegar al tesoro que es el mismo camino nada más es un poquito más rápido o otra ruta si tuvo carro no pasó por ahí como ven volvemos a buscar el tesoro y ahí está otra vez y pues esto más que nada te sirve para la experiencia no tanto para el dinero como ven a mí ya me dio 10 de experiencia y me va a dar tres mil creo que me da tengo que esperar no porque estaba esperando tanto disculpense porque estoy diciendo bueno pues ya nos dio tres mil trescientos y como les digo eso es nada más sirve para la experiencia porque el dinero después más o menos a lo mejor te toca hacer que te toca oro pero para eso te sirve la experiencia para que puedes desbloquear el mapa del desierto y muchas gracias por ver este vídeo te espero en la próxima adiós